¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Y comenzamos! Musakio Hisai La defensa lo tuvo exactamente donde quería Nunca le concedieron espacios ni le permitieron girar ¡Higuaín! ¡Dibala! Busca colarla Giovanni Simeone Dibala Aprovecha el espacio abierto Pelota al hueco ¡Qué bien la vio! Despeje larguísimo del portero Apareció y calmó toda la situación en la zona brava Y ahí termina todo Busca su delantero La mete por ahí Tremenda carrera del defensor ¡Eso es inútil! ¡Y le pega por ahí! ¡Lo hizo! ¡Es gol! ¿Qué opinas de este gol? Esta es una zona del área Que no se puede dejar sin marca Te hace falta de comunicación o simplemente táctico El caso es que si lo haces Vas a acabar perdiendo El jugador hizo ir a sacar el disparo desde ahí Si defiendes de esa forma Lo único que te esperas es que te anoten gol No creo que estuviera escrito en el guion No creo que estuviera escrito en el guion La tiran al medio ¡Impactante cabezazo! ¡Espectacular parado del guardameta! Se tome la tajada y bueno La verdad es que el intento valió la pena Palón largo por arriba Se viene aquí Le va a dar ¡Qué anotación! ¡Un gran gol! Juventus se ve sólido luego del gol No importa cuántos ni cómo lo intenten Este hombre ha dicho Voy derecho y no me quito Este futbolista es demasiado para los defensores Ya lo demostró en esta jugada ¡Aquí hay una posibilidad! ¡Qué gol, señoras y señores! ¡Qué gol! Y están de nuevo delante Así es como se castigan los pases cerrados en medio campo Hablamos de que solo pasaron unos segundos Desde que la pelota fue interceptada A que esto terminó un gol Gran contra de Juventus ¡Higuaín! ¡El portero en el fondo! Creyó que le había tomado la medida al portero Pero estaba totalmente equivocado ¡Ojo con esta que puede ser gol! ¡Cuadrado! ¡Cuidado que esta es muy buena! ¡Higuaín! ¡Higuaín! ¡Una atajada fantástica! ¡Qué instinto! ¡Qué sentido! ¡Qué calidad para atajar! ¡Higuaín! ¡Y Balas! ¡Y ahora la tiene Cristian O'Cualdo! Aprovecha el espacio abierto Vaya descuido Puede convertirnos aquí Esto termina Aprovechó la oportunidad Ay carambolas No puede ser Es obvio que creyó tener una oportunidad Sabemos que no era sencillo Anotable de esa distancia Netbet Y va para adelante Ha sido un corte de jugada espectacular Ya se le venía la noche Pelota al juego, que bien la vio Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada Que bien defendieron Y lo terminó sacando Juventus Necesita desesperadamente Que alguien mete el disparo Así se juega señores Un señor gol Realmente están metiendo mucha presión Es que lo puede rodear el equipo entero Y le da igual Cuanta tranquilidad bajo presión Como se puede ver Aprovecha su fortaleza en esa jugada Para rechazar el pase Antes de tener que lidiar con el disparo Ahora la ventaja es de dos goles El entrenador seguramente se pondrá furioso Si son capaces de desperdiciar esta buena ventaja Tiene el chance clarísimo Y le mete velocidad Quedira Se quedó cerca de la notación Y bala Metancur La patea hacia adelante Metancur Busca colarla Cuál es el gol Cuadrado El árbitro toca el 5 En el final de la primera mitad Señor Martino Me parece que este ha sido un partido sumamente emocionante Que deja a todos con muchas ganas de más Sin embargo, ahora veremos a un entrenador Que tratará de ejercer mucho mayor control Solo nos queda esperar que lo hagan de nuevo Usando un estilo similar Esto está 3 por 1 Pero el segundo tiempo llega con emociones Gracias Gracias Volvemos a las acciones Juventus Saca nuevas caras en el medio tiempo Pero no tengo claro que pretende Reus Eder Coque Reus Y devuelven la pelota al centro La devuelve dentro Coque Pogba Reus Y ahora tiene Griezmann Douglas Costa Y juegan hacia adelante Cuadrado Intenta filtrar Y ahora es uno contra uno Y ahora es uno contra uno Que era tierra Sola es comunal Uno más Señoras y señores Ahora arriba por tres goles Seguramente el juego Lo han ganado Una exquisitez de jugada La hizo solito Pensó rápido Y corrió rápido Los defensores nunca Pero nunca se le pudieron acercar No debe haber una mejor manera De responder a la llamada De la oportunidad de gol Toma Chongo tu banana ¡Qué golazo! Los jugadores en éxtasis La afición delirando Esto no podría ser mejor Un error detrás de otro Totalmente innecesario ¿En qué carambolas estaban pensando? Ya lo puedo decir Partido liquidado Sin duda son el mejor equipo En la cancha en este momento Y seguramente buscarán hacer Mucho más daño todavía Se emplea a fondo En el costado Tiene una línea ¡La agarró sabroso! ¡La clavó! ¡Es el gol que buscaba! Uno más a la cuenta De lo que viene Siendo un arrastrón En toda la regla No imaginé que fueran a jugar así Señor Martinoli Pero están haciéndolo de maravilla Tiene el partido Totalmente controlado Parece que le encontraron La forma al rival Y ahora se ve Álvaro Morata ¡Así se salva la portería! Está claro que estos hombres Quieren aprovechar El desorden que hay en defensa El portero se puso Como en erdú ¡Enorme cabezazo! Esa pelota se fue por el palo derecho Al final de nada le sirvió colocarse también en esa posición La tenía servida Y la falló Hissai Busca colarla ¡Qué buena jugada! ¡Lo sacó del hoyo! Falta Una decisión fácil y justa al final Pase largo al hueco Encontró el compañero ¡Ese distrito! ¡Lo consiguió! ¡Gol! 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 Esto se está convirtiendo en una carnicería Tiene la mesa puesta Para ampliar su diferencia de goles Y no la están desaprovechando Sin duda son el mejor equipo En la cancha en este momento Y seguramente buscarán hacer mucho más daño todavía Musacchio Vender Koke Musacchio La juegan con el guardameta Koke Musacchio Musacchio Koke Musacchio 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 ¡Ese es el ácido! Esta dale que dale con la pelota Pero nacen en un enganche Musacchio Acá está el arquero con la pelota Vender La retrasa al portero El portero se encarga de ella La pasan para el portero Vender La juegan con el guardameta Acá está el arquero con la pelota Gizay Royce Pelota al hueco, que bien abrió Álvaro Morata Se quedó con las ganas Gizay Musakil Wender Musakil Gizay Y esto es todo, el silbatazo final ha llegado Hay que admirar su capacidad de reacción, mantuvieron la cabeza fría y no perdieron la calma a pesar de ir perdiendo Juventus Tienen muy buenos futbolistas por la mitad de la cancha y esa es su máxima fortaleza Los usaron con efectividad, entendieron que ahí podrían lastimar y usaron y utilizaron la mitad de la cancha de forma adecuada Amigos, a nombre de toda la gente que trabajó en esta transmisión, muchas gracias, nos vamos junto con Luis García, nos vemos en la próxima, buenas noches Muchas gracias, doctor García Señor Martinoli, un placer, un gusto como siempre Gracias, doctor García Gracias 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 por ver el video.